Tonto al que me pienta, cuanta una leyenda que me imaginaba con curva la luna hasta el amanecer. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé, que aquí es una temporada para nuestra zona, como la ley va a querer. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé. Llorando un día al llegar el día de esclosar un calé. Gracias.